Oh Y a ti también que te pregunto ¿Cuántas partidas yo? Joder Y a toxicos Ya nunca contesté ¿Qué pedo con tu respuesta? No mames Déjame, déjame lootear Tú eres una buena persona No le saben al shitbot, banda Shabby Covid Es un revólver Un tiem Un tiam No mames Echa velo How bad dato ha dicho No mames Un mato que escucha 21 bilots Para la bestia No mames No me llevo ¿Cómo es el twinning? No broma we No ¿Ves como un tropea? Gracias a Dios que es bien Hola Sí güey Vamos sin le bloquear Le ponen una rampa en el saltador ¿Qué? ¿Dónde le pasa? No mames, espérame, espérame Le metí un pecho sin apuntar a ese güey con el revólver No mames, ya me sentí a cagado No devolví a la pata de su jefa, manda No mames, no me salí de mi madriguera Y ya me sentí, ya me morí güey Me dejan grabar ese momento Pues grabalo güey Va, 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 va Ah sí que sí güey Con razón decías Te lo juro güey, te lo juro No lo decía por mamá Peor güey, que me quería escapar güey Y me taparon el... Me taparon el... Me taparon el... El yon, fue el yon Me asusté bien feo Sí, digo El vato iba mega bonos de aquí Y yo le ponen un saltador en... Digo nada, rampa en el saltador No mames, te acudieron No mames, te acudieron Cómo estoy aguantando tanto banda, chile Ayúdenme Ayúdenme, ratón Esto es un sueño ¿Cuál pandemia, amigo? Te quedaste dormido Eh, no mames Javier, le enchufas un 200 y ámonos Llegó el pene Vale, vale Tira la manchina Ay, yo no tenía Que le iba a hablar Que le iba a andar Es una negra No manches, ni me fijé Una vez que me estaba echando el escudo grande No me fijé No tenía techo Sí, mi güey Me echó a correr, güey No sé Al robar en el techo de la mina Y luego el Javier Nomás lo veo salir Y tremendo punta Que me mete el vato Ay, no, no, no No mames Javier, no mames Digo el Javier ¿Está loco? ¿Ven por qué está bonito el revólver nuevo? ¿Está lo un tío? Ni el mío Ni el mío No sé por qué Güey, yo le disparó Güey, yo le disparé el revólver El revólver, güey No le dieron una caca ¿Qué pedo? No, literalmente No, los hacks La escopeta Y no salía de disparo O sea Conmigo tampoco Cambié el subfusil Y tampoco Pero el subfusil Sí no lo tenía cargado Me bajó 100 Me bajaste 100 No, no, no Por ustedes No se ve Güey Güey No mames No mames La vie Él lo tiene Mande Él lo tiene El bot aquí Ya vi Pero no sé cómo Me tomó No soy el último No, no soy el último Güey ¿Y el otro? No mames ¿Ya quedamos tres? Aguantan Nos podieron Nos jodieron a todos Güey Ah no mames El bot El bot ¿Queda el bot vivo? Sí A ver si güey No me va a pasar ¿Qué fue eso? Se vio a mi cagado Sigue tu madre Javier Javier si vivió Ese güey Estaba Nada baja Es que dije Estaba No mames ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste güey? No me dijiste Es que yo le dije Y ya no le dijiste nada Estaba para el bot Y que los aviento a los bots Me salvaste güey Me salvaste güey De nada No no Espérate 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 Méndigos Vatos No tiene vida Yo nomás lo he Ganaste Gracias Tiene 200 Espérate 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 Podemos resolver Las normas Normales Fue el Kareki Y le caes al chave Estás bien Ahí te caen El bot El bot El bot Ya está el bot El bot Te mata el bot Te mata el bot Te mata el bot No lo vi güey ¿Quién mató al bot? No sé El bot se lo mató a este güey A tu compa El Cristian ¿Te llamas güey? Se muerto El bot se mató al Cristian Yo me maté al bot En el aire No lo vi güey Qué pedo Estuvo muy cagado ¿Quién se llamó el Jun? Es que tenía Es que tenía El otro güey Que me estaba persiguió ¿Ese chabelo? El Jun 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 Si no era el Jun Era el Jun Caio con el chabelo Y luego Luego que comenzaban las dos El vato salió por el medio Y le cae el Isaac ¿Hala bestia que fue de la otra? Se murió por el zona ¿Te moriste? ¿Qué persona? Se murió por el zona Uy, ¿dejanos? ¿Se murió por el zona? ¿Por algún frente? Una vez que le di una escopetaza Oye, hoy, hoy, qué pedo, qué pedo La vida la tengo a cero Y voy a ganar Entre cero, la verga Que mamá Eh, no, esperense raza Déjame, recojo mi loot No, el Javier apareció con el Jun No mames, Javier Esa madre me pasó entre la entrepierna Qué pedo ¿Qué? ¿Yo qué? No, Javier No, no No, no No hice nada Y me pinche tiro Pero yo no fui Y Javier está con el Jun Y tú estás con el Con el Con el Negra Es que ahí me llevo No, wey Nomás vi que Hola, Diego Hola Ah, chale No muy lag el mamá Esta, pero bueno No, un escopetas, escopetas Oh Puta, ya ¿Qué pedo? Mira, yo no me llevo Ya, wey Ya, wey Ya, wey Vamos, ¿verdad? Vamos, amigos Uy, está super jodido Chabelo, wey Ay, Chabelo Ya murió Voy a entrevenir En la pelea Ahora A ver Siete noventa y ocho Siete noventa y ocho Siete noventa y ocho Tranquilo Que no fue para tanto Ok No, puto No, es que no se había puesto, wey Hola No se puso, wey Por eso se quedó como en amarillo Hola Toma, wey Toma, wey Ni veía cuando editaba, wey Yo estaba al revés Abrí así un hoyo Y yo lo veía como si lo cerrara Y luego lo cerraba Si yo fui así Si lo abría Es que Xgood Xgood es lo mejor